Desde Coembes hay una realidad que no podemos dejar siempre de estar atendiendo y es que nuestro planeta es finito y sus recursos son finitos y por tanto tenemos que empezar a cambiar nuestros hábitos de comportamiento. Y en ese cambiar nuestros hábitos de comportamiento tenemos que empezar a dar a conocer la importancia de la naturaleza y por eso desde Coembes hemos querido lanzar Naturaliza para que se ame, porque amamos lo que conocemos para que se ame la naturaleza y desde los colegios lo que estamos es empezando a promover el que se pueda estudiar en el currículo escolar todas las competencias ambientales que nos están afectando en nuestro día a día y que están haciendo que podamos tener un planeta mejor. Estamos hablando de un programa que va a estudiar el agua, va a estudiar el aire, va a estudiar el cambio climático, la energía, los residuos, el reciclaje. En definitiva estamos metiendo esa competencia entre nuestros más pequeños que van a ser nuestras generaciones del futuro para que puedan amar más la naturaleza, conocer más la naturaleza y por tanto promover un mejor planeta que todos necesitamos.